Momento de charlar ahora con Elda Bonino, vamos a hablar de los derechos de los animales, la defensa de los derechos de los animales. Hoy hay un caso especialmente del cual te vas a ocupar, pero bueno, arranquemos. Buen día para todos, buenos días. Arranquemos. Bueno, hoy no estoy con ningún animalito, pero no es porque no hay, perdón. Pero bueno, todos quienes colaboraban con el transporte de los más grandes no pudieron hoy. Hoy el hogar de tránsito de René se está trasladando, así que por un par de días vamos a tener menos animalitos. Y bueno, el refugio de gatitos, que después voy a dar el número de teléfonos, tampoco siempre sabemos que las personas que hacen esto lo hacen a pulmón y a don Noren, ¿no es cierto? Entonces tampoco pudo venir. Pero es que hay animales para adoptar, no pensemos. Siempre venimos con animalitos, ¿no es cierto? Bueno, perfecto. Y hoy precisamente, Hugo, vamos a hablar del otro animal de compañía que por ahí siempre tocamos un poquito menos, el tema, que es el gato. El gato, sabemos que los gatos son otro de los animales de compañía que se están creando como ganando territorio porque por los espacios reducidos, mucha gente decide tener un gatito que es una buena opción cuando hay un espacio reducido, en el caso de departamentos, porque son más independientes, más autosuficientes para sus deyecciones, sabemos que teniendo las piedritas sanitarias, un lugar fijo, ellos se arreglan. Son también muy higiénicos, son una buena opción de compañía, son juguetones, son muy compañeros, ideales para los espacios chicos o a veces también como decimos que son más independientes. Aunque yo estoy comprobando con mi gata que también se hacen dependientes, son muy cariñosos. Recuerden que siempre te decimos la adopción y tenencia responsable. El gatito no es juguete del nene tampoco, ni un capricho. Hay que enseñar el respeto hacia el animal. Y bueno, también a veces por una cuestión económica, tener un gatito también cuesta menos la alimentación. Pero bueno, piensen que es una buena opción siempre y cuando todos en la casa estén de acuerdo, que es lo primero que hay que pensar a la hora de adoptar tanto sea un perrito como un gatito. El gatito viene de nuestros ancestros, el primero que entró en Egipto y es el que se calcula que es el padre de todos los gatitos que tenemos hoy, que en realidad son una descendencia de los felinos, son felinos, ¿no es cierto?, de los grandes felinos. Bueno, y tienen una buena relación de hijos con los chicos. Sí, sí, tienen una buena relación, solamente que siempre por esto estoy hablando del respeto. Hay determinados días que los animales no tienen ganas de jugar o no tienen ganas de que los joroben. Hay que respetar esas cuestiones también. Y otro detalle que por ahí no tenemos en cuenta o no se conocen mucho. Los gatos tienen otra virtud, que es absorber la mala energía que hay en la casa. Ellos pueden absorber y pueden liberar esa energía. Por eso generalmente el gato duerme en el lugar más negativo de la casa. Y por lo general, si quiere ir a tu cama es porque ahí hay algo negativo. O sea, tiene un instinto de protección. Así que también todo eso, los animales no brindan solamente amor y protección. Y ante eso, el hombre, ¿qué es lo que hace, Hugo? De este caso que vamos a hablar ahora es del caso de Kitty. Kitty. Kitty, y yo lo venía... Porque está en internet, hay mails que andan dando vueltas denunciando a una persona en Santa Fe. Sí. Concretamente esto pasó en el barrio Los Hornos, ahí estamos viendo la imagen. A Kitty le pusieron un palo en el ano, 18 centímetros enterrado. Un señor, no sé si llamarle señor, ser humano, ya la verdad que esto me parece que no tiene justificación. El grado de desidia, de maldad, de una cosa que no se entiende, ¿no? Se le ha hecho denuncias. Sí, sí, porque esta gatita tenía dueño. Quien le hizo este es el vecino. Tenemos nombre, apellido, denuncia, dirección y todo. No se pueden dar hoy porque hay una cuestión legal, jurídica, ya lo vamos a dar, a conocer. Pero fue en el barrio Los Hornos, en la calle Ricardo Aldao. La gatita, este señor o este sujeto o esta, no sé cómo decirle, la dejó en el patio en estas condiciones. Los dueños la llamaron y ella como pudo se arrastró hasta su casa. Y bueno, fue ahí cuando la encontraron y pudo ser salvada. Ahí la tenemos en la otra imagen, cuando fue atendida, ya, y también, bueno, fue castrada en este caso. Pero ahí tenemos la otra imagen que en ese cartel pedía perdón, yo pido perdón por estas actitudes. No solo por Kitty y en nombre de ella a todos los animales que son torturados salvajemente, humillados, con todo este maltrato que no se puede entender. Porque no se puede justificar nada de estas acciones. Totalmente. Es una violencia, es una cosa que no se puede entender como el ser humano. No puede entender que es un animal sintiente, que es un animal inocente, que haga estas cosas que son inentendibles. Pero también lo atamos a lo que decía Andrea en este caso de la escuela. Esto es violencia, esto es una cuestión que está internalizada en otro lado, que hay que tratar a otro fondo. Porque no... Si se explotan por otro lado, pero vienen de otra cosa, de antes, de otro... Claro, que yo no lo justifico. No, por supuesto. No puedo justificarlo bajo ningún punto. Yo siempre digo, ni la pobreza ni nada puede justificar la maldad. Bueno, así que el vecino fue. El vecino fue. El vecino, esta gatita tiene dueños... Está identificado, la gente sabe quién es. Si está identificado, está hecha la denuncia y ni bien podamos, vamos a dar el nombre, la cara, para que esta persona sea identificada en Santa Fe, tiene un trabajo, bueno, para que de alguna manera sienta la presión y el desprecio de la gente, ¿no? Y estas cuestiones también lo que queremos es pedir a los jueces responsables que se cumpla la ley 14.346. Porque el tema es que yo no sé si va o no va a ser mejor o no va a haber más casos de estos si van presos. Pero hay que tomar una medida de ejemplificador. Alguien tiene que pagar estas cuestiones y la sociedad lo tiene que ver para que también se entre a cuidar. Si bien lo que queremos es hacer conciencia de que estas cosas no deben ocurrir, de generar el amor en las personas, pero primero hay que empezar por algo. Esto tiene que tener una medida. Bueno, él da... Nosotros, perdón Hugo, hacemos las denuncias y después quedan, como es una ley penal que va de 15 días, sí, de 15 días a 3 años el castigo, pero es como que no le dan bolilla, para decirlo de alguna manera. Entonces, por favor, también es una forma, los jueces, de que esto tenga que ver con la especie humana. Siempre estamos hablando de animales humanos y no humanos. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos atacando la vida, nuestra propia especie. Y están ocurriendo las cosas que ocurren, que son violentas y que no entendemos cómo vamos a salvarlas si no empezamos. Vamos a seguir este caso, vamos a seguir este caso, para ver qué pasa en los próximos días. Pero nos está quedando. Una perra perdida, Uriel, que sigue en adopción. Sí. Decimos rapidito entonces la perrita. Bueno, la perrita perdida se perdió el 24 de abril en El Faro, en la zona de La Costanera. Esta perrita viene de Mar del Plata, que la encontraron totalmente lastimada y mal. Bueno, dice la señora que la tiene, la dueña, que fue amor a primera vista, dice Lidia, que se la trajo a Santa Fe, es su compañera, y se perdió el 24 de abril. Cualquier información, 155-047825. Y después para Uriel, que ya conocen el caso de Uriel, trajimos a Bea y a Uriel. Uriel está todavía en adopción, necesitamos sacarlo de la veterinaria donde está. Ya no se justifica que él esté ahí. Por favor, una familia que lo quiera, es muy bueno, es muy amoroso ya. O sea, necesitamos, por favor, eso, y quien pueda seguir colaborando en la veterinaria, porque aún tenemos que juntar dinero, la veterinaria está en las ceras al 3640, y si no, pueden llamar al 155-047825 para hacer las donaciones que quieran hacer. Y para adoptar a Uriel, por favor. Y un numerito más, Hugo, si quieren adoptar gatitos, que fue el tema de hoy, y una buena opción con adopción y tenencia responsable, al hogar de tránsito de Flavia, 154-498-365 o 469-8621. Gracias por tu visita. No, gracias a ustedes. La defensa de los derechos de los animales. Hoy más que nunca ha reflejado el caso de Kitty, que por supuesto vamos a seguir atentamente.